¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Hola, hola familia! Les estoy haciendo este video porque una de mis alumnitas se rompió el tobillo. La articulación del tobillo se la hizo pedazos y entonces va a pasar muchas semanas en las que no puedo mover el pie, no puedo apoyar la pierna y me decía que no podía hacer ejercicio. Entonces te voy a hacer esta rutina de pilates, inspirada en pilates, en el método pilates, para que si tú estás en la misma situación veas que sí hay cosas que puedes hacer, no tienes que estar acostada como si no hubiera mañana, no te tienes que pasar todo este tiempo sin mover. Acuérdate que el movimiento sana y esta pequeña rutina te puede ayudar muchísimo a mejorar y a sentirte mejor y a que todo tu cuerpo empiece a funcionar de mejor manera y que no se atrofie tanto. En el caso de mi alumna, que tiene como toda la articulación hecha a pedazos, yo siempre recomiendo, si tienes una pelota de tan grandes de ejercicio, es lo ideal. Pero si no tienes la pelota, una silla te puede ayudar un montón. Ahí el peso del casco que te hayan puesto no te va a estar molestando. Es más, de hecho, lo vamos a utilizar a nuestro favor para que puedas trabajar tu core un poco más. Entonces, ya que tienes tus dos pies apoyados en una superficie un poquito más alta, insisto, idealmente la pelota, vas a descansar tus lumbares en el piso, vas a sentir como tus hombros se derriten detrás de tu columna y vamos a alargar el cuello, que el cuello no sea tan cortito, sino que lo voy a alargar. Y desde ahí, sosteniendo el ombligo, como si tuvieras una esponjita entre el ombligo y la columna, vas a llevar la mano derecha hacia atrás, inhalo, sin sacar el ombligo, sino sosteniendo esa esponjita, exhalo, saco todo el aire por la boca, inhalo, exhalo, y me concentro en sentir toda mi columna sobre el piso, exhalo, exhalo, sentir la base de las costillas, sentir como mis lumbares están apoyadas en el piso, vamos a hacer una más, trato de llegar hasta el piso con la mano, sin que se levanten las costillas, sino alargando la espalda, exhalo, vuelvo y cambio de brazo, exhalo, acuérdate siempre de tratar de sentir la información que nos está dando el piso, el piso siempre nos está dando información, entonces, por ejemplo, si tienes un lado un poquito más contracturado que el otro, vas a sentir como se estiran más los músculos del pectoral de un lado que el otro, por ejemplo. Ahí, ahora vamos a llevar los dos brazos, y ojo, porque aquí es muy importante que no dejes que las costillas se vayan, sino que sosteniendo el abdomen, alargo esa espalda y las costillas se relajan sobre el piso, inhalando, y exhalo, exhalo, salgo todo el aire hasta que va. Puedo hacer cinco aquí, pueden hacer todas las que quieran, pero el chiste es que siempre puedan conectar con ese centro, con ese ombligo, con esas costillas, que no se vayan, que no se vayan de paseo, sino que ustedes alargas la espalda por el piso, el cuello. Muy bien. Una vez que hicimos eso, ahora vamos a tratar de fortalecer un poco los flexores de cadera, o sea, como los músculos de las piernas, ¿ok? Y aunque tengas el casquete, vamos a tratar de usar eso a tu favor, ¿ok? Luego vas a inhalar, y al exhalar, quiero que lleves tu rodilla justo arriba de tus crestas ilíacas. Inhalo, exhalo. Fíjate cómo no estoy moviendo la rodilla, sino que el movimiento viene en la cabeza del fútbol. Inhalo, exhalo. Y ya que sientas que estás como que lo dominaste, vamos a hacer circulitos. Imagínate que tienes un lápiz en la punta de tu rodilla y vas a hacer circulitos. Inhalo cuando me acerco a la rodilla, exhalo cuando me alejo. Inhalo. Cuidado que la cadera no baile con la pierna, no se mueve nada. Lo único que se mueve es mi pierna, ¿ok? Y se mueve solo de la cabeza del fútbol, no se mueve ningún otro lado. Y exhalo cuando me alejo del centro, inhalo cuando estoy cerca de la otra pierna. Bien, y relajo el cambio de pierna. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Sigo alargando mi columna, relajo mis hombros, relajo las costillas. Y trato de tocar el piso con las lumbares. Trato que las lumbares estén bien apoyadas sobre el piso. Me quedo, inhalo. Exhalo, circulitos hacia afuera. Nada se mueve más que la cabeza del fútbol. Exhalo, circulitos hacia afuera. Y voy de revés ahí, ¿no? Exhalo. Literal, puedes hacer esta rutina en tu cama. Y bajo. Muy bien. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te sirva. Espero que te sirva esta rutina. La haces y me cuentas cómo te fue. ¿Te sentiste bien? ¿Sentiste algo en tu core, en el centro? ¿Tus piernas? ¿Cómo se sintieron los hombros? Espero que te sirva un montón. Nos vemos. Bye. ¡Sanpage!